Floricanto presenta prisar un crucifijo si querían continuar laborando y conservar su libertad al negarse a cometer el sacrilegio acto fue conducido a prisión donde fue torturado, al ver su fe y mansedumbre los guardias le dejaron salir a ver a su madre y confesarse, se le condenó a morir decapitado, en la ejecución su mamá estuvo presente y recogió su cuerpo fue canonizado el 19 de junio de 1988 por el Papa San Juan Pablo II